Ahorita no he visto a nadie, mi amor, supe de parte de mi mamá que se estuvieron en Los Ángeles, de acuerdo, y hasta ahí les puedo decir. Cada quien sigue haciendo sus cosas y bueno, gracias a Dios. ¿Y qué opinión te merece de que supuestamente ya incluso había comprado una casa que algunos la criticaron y la juzgaron, pero decía que ella podía hacer lo que ella quisiera con ese dinero? Ah, no, yo no sé, a mí no me ha dicho nada de eso, no creo, pero no sé. La verdad, y por otro lado, pues sí, mal que bien puede ella hacer lo que quiere. ¿Puedes cantar los temas, Marisol? Por ejemplo, ayer te platicamos del rock, pero tú puedes seguir haciendo los tributos y eso, porque también había como, habían dicho que no se podía hasta que se autorizara. ¿Tú puedes seguir cantando cualquier canción? Pues mi padre fue el intérprete de ellos, corazón, y tú también los puedes cantar. ¡Qué padre! Oye, Marí, ¿qué piensas de lo que se comenta que alegadamente la Sara ya habrá vendido el departamento de Mayano? Yo creo que todo eso pues a su tiempo estará, ¿sabes? Finalmente también ahorita pues la albacea es quien se tiene que hacer cargo de eso. ¿De acuerdo? Yo al día de hoy, yo tendré mis respuestas, como desde hace varios años se los he dicho a todos ustedes, y llegará ese día, primeramente Dios. Pero, pero bueno, pues inclusive toda esa parte legal que en un momento dado está donde está, ¿no? Pues es eso. Ha sido muy mesurosa todo el tiempo, pero definitivamente es un abuso, ¿no? Yo digo que sí, yo digo que sí, por lo que aún no sé de su vida, pero no sé qué, no sé qué hagan. ¿Y hubo esta reunión familiar que decían, que dijo tu mami, ya hubo esta reunión que decía tu mami a fin de año que se iban a reunir, que ya iban a limar estas asperezas, pero que no quería que se enterara la prensa? ¿Si hubo este ya acercamiento entre ustedes, Marisol? No, mi amor, no, ahorita no. Te digo, a mí me dijo ella del viaje que tuvieron, este, ahorita para las fiestas y todo eso, yo me quedé aquí, tuve otro tipo de actividades y en fin, y este ya está ahí, sé. Y fuera del Dios te bendiga, todo muy bien, este, bendiciones, Feliz Navidad, este, le mandamos un detalle ahorita para el regreso de su viaje y así. ¿Este viaje a Estados Unidos a lo mejor se debió a que iban a resolver sobre justamente el testamento con tu hermana o no? Pues no sé, porque yo tengo entendido que se fueron a Los Ángeles, a Miami. Y en ese sentido, ante la necesidad de Sara, ¿es que sí pudo haber vendido este departamento de forma ilegal? Pues, saca chachán, y luego allá, ahí te encargo, ¿no? Sí, no sé, la vano, no sé más, pero si sí lo hizo, pues sí se puede meter en un gran problema. ¿Y cuándo crees que sea esta reunión con tu mamá, que ya lima las perezas de tu parte? ¿Cuándo crees que lo vayas? No sé, mi amor, tampoco estoy yo ahorita para dar como fecha al respecto, porque tengo mi vida, porque sé que ella también la tiene, y porque cada quien sabe, pues, qué pasó y todo lo demás. Pero, ¿es verdad que tú le pediste que fuera algo muy discreto, que no se enterara la prensa, los medios, que fuera algo muy arrepentido? Yo creo que es como entre el respeto y la privacidad, ¿no? Al respecto y ya. Y no hay información a arrojar, pues, que Manuel José sería hijo de un carnicero de Medellín, ¿qué piensas? Espero que él sepa quién es su papá, eso estaría muy chido, ¿sabes? Independientemente de que se enteró en buen tiempo y de manera pública que José José no fue su papá. Gracias, Marisol. Gracias a Celes. Esto lo dice Adriana Arbeláez, precisamente. ¿La qué, verdad? Adriana Arbeláez. La que dice que es madre de uno de sus hijos. Fue lo que declaró hace poco que el papá podría ser un mecánico o un carnicero. De Medellín. Pues, qué bueno, qué orgullo, o sea, si nunca lo ha conocido, si no llegó a tener relación con él, pues que ahora la tengo. Oye, Marisol, ¿y cómo ha sido la vida también, bueno, al final, sabiendo que, bueno, tu mamá tiene su carácter, tú tienes el tuyo, pero ¿cómo ha sido quizá vivirla sin estar cerca de José Joel y de tu mami? ¿Cómo has vivido tú? ¿Has tenido, no sé, algún bajo donde de repente decir las cosas podrían ser diferentes? Mira, vivo muy agradecida por tener al día de hoy lo que tengo, ¿sabes? Por ser quien soy, porque yo creo que en la vida de todas las personas, pues tienes que tomar decisiones, ¿no? Y yo no es que ni me des linde de una cosa, ni tampoco me engancho de otra, sencillamente hago lo que tengo que hacer. Y habrá personas que no estén de acuerdo con ello, pues se respeta, corazón. ¿Y tu hermano cómo vas con él? Tampoco lo he visto, mi mamá, tampoco lo he visto. Te digo, supe, lo último que supe es que tuvieron ahorita estas grandiosas vacaciones por allá. De acuerdo, nosotros allá tenemos a los otros familiares de parte de mi mamá, de todo eso, ¿no? Entonces, me imagino, la pasaron juntos todo eso y este ya está ahí, ¿sabes? ¿De acuerdo? ¿Cómo va con Sergio Mayer, perdón, cómo va esta parte ilegal, esta cosa que no, que quedó inconclusa, que al final de cuentas... Uy, mi rey, ahora sí que amado el de Arrimas, porque yo al respeto no sé nada del señor, no sé nada de nuestros casos al respeto. Oye, maestro, pero precisamente cuando fue el aniversario del programa de Maxine Woodside, concibieron tu mamá con Sergio Mayer, tu mamá nos decía que ella no tenía ningún problema, ni nada en contra de él. Pero cuando sabemos que en un principio, pues, ustedes... Bueno, es que también no sé ella en qué vaya al respeto, mi amor. Yo, 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 o sea, yo, Marisol, al día de hoy no he buscado al señor, no me ha interesado buscar al señor al respecto, de acuerdo, y hasta ahí te puedo decir. Y tu carrera... No sé más. ¿Cómo va, Marisol, tu carrera? Cuéntanos, porque al final, bueno, sí te rodean muchas polémicas, pero sigues cantando, sigues trabajando. O sea, al final tú sigues como bien tu vida, ¿no? Lejos de todo eso. Pues yo hago, gracias a Dios, lo que me gusta hacer al respecto. Me encanta, la neta, cantar las canciones que me ponen a cantar, porque, bueno, pues las interpretó mi señor padre. A mí misma siempre me gustaron mucho también. Tener hoy la oportunidad de hacerlo y en escenarios y todo, pues es un challenge, pero también es muy padre, ¿sabes? Al respecto. ¿Y en qué sigo? Pues en eso, mi amor, creciendo a mis niños. El año pasado hicimos lo que hicimos. Primeramente, Dios, otro concierto rockero nos toque este año. Este, en fin, ¿no? Pues tocando, tocando bases con personas que amablemente me abren sus brazos, como el señor Lizárraga, con esta otra oportunidad que tuvimos. Y quien me diga, sí, claro, con mucho gusto. Y guau, el príncipe de la canción y con gusto podemos cantar esta que me gustó. Adelante. ¿Y para volver también te fue a día, no, Marisol? Pues sí, gracias a Dios, la verdad es que sí, don Lizárraga, imagínate la institución que es don Lizárraga, ¿no? Al respecto, y que me haya dicho, ay, claro, encantado de la vida, vente, por favor. Me contó dos, tres cosas que llegó a vivir con mi propio papá, que digo, no manches, eso quién me lo quita, ¿sabes? Pero, ¿cómo viste que ahora la Sara se ve como una gran maestra de canto? Ah, no sabía eso, no sabía eso, no sabía eso, no sabía eso, pero bueno, no sabía eso. ¿Qué piensas de qué ahora? ¿Qué piensas de eso? Mira, yo creo que todos tenemos derecho a trabajar y demás, pero en un momento dado, te digo, no sé nada de su vida, no sé a qué se dedique, no sé en qué vaya al respecto. ¿Cómo harías una clase con ella? En fin, yo creo que no, pero más bien nos comunicaríamos cosas al respecto. Digo, en un momento dado, estando donde estábamos, sí lo hacíamos, ¿sabes? Al respecto y todo eso, pero yo no sabía qué estaba haciendo. ¿Te gustaría retomar relación con Sarita en algún momento? Lo voy a tener que hacer, y digo lo voy a tener que, porque tampoco al día de hoy he dado fecha para eso, de acuerdo, tengo una vida, estoy la neta bien ocupada, conforme más crecen los niños es una cosa que dices, órale, pero estoy con mi vida y demás. Pero el Señor sabe mis deseos al respecto, ¿sabes? Y como les digo, va a llegar ese día, va a llegar ese momento. Y tendrá que rendir cuentas de todos los bienes que probablemente haya dilapidado, ¿no? Más allá de los bienes, a mí me tienen que rendir un chorro de cuentas, mi amor. Yo creo que a mí, como se los he dicho desde que falleció mi padre, a toda Latinoamérica. Adriana nos comentaba respecto a la paternidad con Manuel José, precisamente que Sara sabe que Manuel José no es hijo de José José, y que ellos están en contubernio, pues para seguir haciendo fechas, trabajar juntos y hacer como sinergia, y tal vez hacerlos a un lado a ustedes. ¿Tú qué puedes opinar de esto, Marisa? Uy, mi amor, yo creo que cada quien somos quienes somos, ¿sabes? Sarita está en sus 20 cachos, yo estoy en mis 40 cachos, mi hermano está próximo a sus 50, o sea, yo creo que cada hijo es cada hijo, ¿no? Y personalmente se me hace como muy mala cadena a realizar, personalmente. Una cosa es tener la honra, de acuerdo, y el respeto que tu padre merece, y por otro lado digo, bueno, pues hay que trabajar para comer, pero yo creo que hay formas de hacerlas personalmente. ¿Y tu mensaje para Sarita? Nada, que Dios te bendiga y que pronto, por favor, pues ya sepamos un poco más de ti. Porque Sarita sí es hija, sí es hija biológica. Sí, sí, mira que yo me parezco a mi papá, pero aquella, ay Dios. Y el estar tal vez en contubernio o tapando una mentira o esta situación. Es lo que te digo, eso no es de honra, ¿no? Es ahí donde dices, no, no faltes al respeto así, no digas una mentira, sobre todo cuando tu padre en vida salió a decir gracias, no es así. No, y Dios te bendiga muchachos, que te vaya muy bien y gracias que te gusta mi música y llégala. Esto fue según las declaraciones de Adriana Arbeláez, quien también está peleando por la paternidad de Manuel José con el pequeñito que supuestamente tuvieron. Fue lo que nos dijo ellos. Ok, ok, mi amor. Pues bueno, esa es mi opinión. Les agradezco mucho. Dios les bendiga y gracias por favor, que estén muy bien. Gracias, hermosas. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.